¡Aquí está! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ya, mis compañeros! ¡Vamos a otra, amigos! ¡Dios, roja! ¡Y aquí está el venido! ¡Aquí está el votario! ¡Aquí está el mande! ¡Y aquí está la derecha! ¡Bocanilla! ¡Bocanilla! ¡Daniele! ¡Es un chico! ¡Éndale! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Éndale el aplauso! ¡Éndale el aplauso! ¡Un cariño! ¡Un cariño! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo!